...se concede el uso de la tribuna a la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Por economía parlamentaria solicito se inserta el texto íntegro del siguiente punto de acuerdo en el diario de los debates. Dentro de la demarcación territorial a Magdalena Contreras han sucedido actos de negligencia por parte de los conductores de la Ruta 66, ocasionando lesiones y la muerte de algunos usuarios, así como de terceras personas. Sirvan de ejemplo los siguientes casos. El 23 de mayo de 2017, una mujer de la tercera edad murió atropellada por un camión de la Ruta 66, que circulaba a exceso de velocidad en las inmediaciones de la escuela primaria Simitrio Ramírez, ubicado en Ojo de Agua 38, de la colonia Guayatla. El 3 de noviembre del año pasado, una camioneta de transporte público de la misma Ruta 66 arrolló a una mujer de la tercera edad, ocasionándole la muerte. Este suceso ocurrió en la colonia El Ocotal. Es bien sabido por las y los habitantes de la demarcación que la Ruta 66 es insegura, ya que sus operadores en ocasiones van a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, haciendo base en lugares no correspondientes e inclusive hay operadores menores de edad. Esta es una problemática que tiene actualmente la Magdalena Contreras y mientras no se tomen las medidas pertinentes, los contraherenses tendremos siempre un transporte público inseguro. Esta ruta actualmente sigue dando servicio a pesar de las irregularidades y de la incompetencia por parte de sus choferes. Los contraherenses estamos cansados de que no se infraccione y sancione a dicha ruta. Dentro de sus atribuciones, la Secretaría de Movilidad puede revocar los permisos por no contar con póliza de seguro vigente o no cubrir las indemnizaciones por daños causados a usuarios y terceros. Algunas de las infracciones por la violación a los preceptos de ley de movilidad, a la concesión o permiso otorgado cometidas por los concesionarios, permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas relacionados directamente con la prestación de servicio de transporte. Se sancionarán, por ejemplo, cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo se causen daños a los usuarios, peatones o terceros. La Secretaría podrá suspender por causa de interés general hasta por 30 días las autorizaciones de la derivación o derrotero del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se desprenda. Durante la suspensión se atenderá la demanda del servicio de transporte con unidades de los organismos descentralizados de la Administración Pública adscritas a la Secretaría. El servicio que ofrece la Ruta 66 es ineficiente e inseguro por los accidentes viales, lesionados y muertes de algunos usuarios provocados por la incapacidad e ineptitud por parte de los choferes de dicha ruta. Es por eso que la Alcaldía de la Magdalena Contreras merece un transporte público eficiente, accesible, asequiable, seguro y con personal capacitado. No queremos un transporte inseguro, que vaya a exceso de velocidad. No queremos un transporte con conductores incapacitados e irresponsables. En pocas palabras, no queremos un transporte inepto que provoque lesionados y muertes. Diputadas y diputados, por lo anterior, someto a su consideración el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que en el marco de sus respectivas atribuciones, infraccione y sancione a la Ruta 66 por los actos de negligencia y descuido provocando lesiones e incluso muerte de usuarios cometidos dentro de la demarcación territorial, la Magdalena Contreras. Segundo, se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que rinda un informe detallado sobre los homicidios y lesiones cometidos por los conductores de la Ruta 66 durante los últimos 10 años dentro de la Alcaldía, la Magdalena Contreras. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la secretaria al Pleno en Votación Económica si la proposición presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández se considera de urgente y obvia resolución. Gracias.